Somos Implacer, somos una fábrica de señalización de seguridad transmigente, tenemos un producto, el señal de seguridad, que está normalizado y legislado, si bien el uso de las marcas de producto no son gratis. Nosotros desde 2004 apostamos por la certificación del producto, apostamos por una marca N de AENOR, porque realmente tiene un esquema de certificación exigente, que me va a aportar o me ha aportado tranquilidad en dos días. La primera vía internamente, en cuanto que hace que no me relaje ahora de tener ese control, esa sistematización pura del proceso, de la materia prima, del producto acabado. Todos los años tengo que tener todo perfecto, eso se consigue a través de estas auditorías anuales que estamos pasando, y externamente lo que me ha conseguido, lo que me ha aportado la marca N, realmente es generar tranquilidad a mi cliente, en cuanto que sabe que el producto que está adquiriendo es un producto que está testeado, que está correcto y que funciona a la perfección con lo que esperaba.